¿Quieres grabar un podcast? ¿Quieres grabar una cápsula? ¿Quieres grabar a tu banda? Porque tienen aquí en Ciber TV, estudio de grabación y aparte cámaras profesionales para hacer tu video. Acércate a Ciber TV y así como nosotros desvelados que grabamos, desvelados noticias, desvelados cine y muchos podcasts, tú también puedes tener una grabación profesional con personal altamente capacitado. Ciber TV, cerca de ti. Ciber TV